Bueno, en este video tutorial les voy a enseñar cómo descargar Nero 7 Bueno, nos vamos al link que se lo voy a dejar en la descripción del video Ahí está subido para mediafare con mi Nos vamos a nuestro navegador Le vamos a pegar y acceder Bueno, y aquí solamente ya le dan en Descargar Ya lo tengan descargado Lo puede ser un archivo o un RAR como éste Le damos un botón derecho Lo voy a extraer aquí Lo van a hacer este guión Lo voy a extraer dos Le voy a traer el escase de Nero Le damos un botón derecho Le damos un botón derecho Ejecutar como administrador Le damos un siguiente Le damos un siguiente Le damos un siguiente Le damos un siguiente Le damos un botónpra Le damos un botón derecho Le damos un botón derecho Le damos un botón, одним,fs詞 versión Le damos una ciencia Le damos un botón derecho Bueno, no voy a recuperarlo Bueno, ya dice completada la interacción de Nero 7, solamente ya le damos finalizar Abrimos nuestro Nero Bueno, ya aquí está Full Un tiempo más le voy a enseñar a cómo usar Nero Para que estén atentos Bueno, eso fue todo por este tutorial Espero que les haya gustado Suscríbanse, comenten Y eso, chao